Nosotros fuimos despachados como primera respuesta, yo me encontraba en mi trabajo en el IES de Cuenca, nos despacharon a la ambulancia, dos ambulancias del IES hacia la ciudad de Manta, nos llevaron de provisiones y fuimos de inmediato a la ayuda, a la zona que nos dijeron que había más, bueno posiblemente más afectados a Manta. Ya nos comenzamos a preparar desde la una de la mañana, tres de la mañana más o menos teníamos de Cuenca, más o menos a las ocho y media, nueve de la mañana estuvimos ya en operaciones. En realidad yo no me esperaba algo tan grande, yo en realidad pensaba ver tal vez unos heriditos por acá, no tanta gente afectada. Nosotros cuando llegamos era difícil el acceso, las vías eran terribles, también el tráfico, la gente comenzaba a evacuar, las paredes, las casas eran por los pisos, muchas casas eran cuarteadas, había a cada rato réplicas, en realidad fue algo que no me imaginé vivirlo. Bueno, era increíble porque nosotros fuimos, por ejemplo, despachados de una emergencia, el ECU nos mandaba una emergencia y llegábamos al punto, reportábamos incluso hasta con 12, 20 pacientes, o a veces íbamos en brigada con médicos y paramédicos y la gente se nos venía en fila, era fila, 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 mucha gente, muchísima gente y no eran personas con problemas pequeños, sino eran problemas clínicos, de trauma, incluso obstétricos, bastante. Claro, por ejemplo, el triaje, nosotros a veces seleccionábamos los pacientes que ameritaban una atención rápida y pacientes que podían esperar, pero aquí había un problema, la gente era muy irritable, entonces nos trataban de presionar que atendamos a todos, incluso por ahí nos tocó atender a un grupo de sicarios, que ellos mismos nos indicaron que eran sicarios y igual hacía un grupo de travestis, bueno, encontramos de todo tipo en esta zona. Nosotros comenzamos, nosotros en sí íbamos con los cuerpos de bomberos y rescatistas, ellos nos traían a las personas heridas y nosotros nos encargábamos ya de la parte hospitalaria y prehospitalaria. Y a los llevamos desde diferentes casas de salud dentro de la provincia, también se puso dentro de la cerca al mar, se hizo un hospital de campaña y en muchas ocasiones también fuimos, nos unimos con la FAE, con las Fuerzas Armadas del Ecuador y trabajamos trasladando mediante aéreo. ¿A qué ciudad? A Guayaquil, a Guayaquil, nos articulábamos con las diferentes ambulancias de la ciudad. ¿Fueron varios huelos? Sí, bastantes huelos. En el día no les podría decir específicamente el número, pero varios huelos, varios huelos. Bueno, en realidad nosotros ya como personal que estamos atendiendo a esta prehospitalaria, más o menos nos vamos acostumbrando a este estilo de vida. Entonces, en realidad para nosotros sí fue un poco más fácil asimilarlo, no como mucha gente, mucho médico, que vi que lloraba mucho, pero en realidad nosotros un poquito ya estamos acostumbrados a esta tragedia. Yo creo que nos hace falta mucho, sobre todo equipos de rescate, equipos entrenados en esto de rescate, en estructuras colapsadas y también deberían preocuparse en los cuerpos de bomberos, en los rescatistas, a entrenar a su equipo y a dotarles de recursos. ¡Gracias!